Me temo que tengo malas noticias. Me enviaron del Vaticano por la muerte de tu hermano. Vengo a esclarecer esta tragedia. Antes de que cayera en la oscuridad, tu hermano era amado por todos aquí. ¿Que cayera en la oscuridad? ¿Usted vio el suicidio de mi hermano? Los ojos de Dios están en todo lugar. Este era el confesionario definitivo. Las monjas se paraban ahí y por cada pecado cometido daban un paso hacia atrás. Entre más pasos daban... Morí en al caer. Dios la salvaba. Vivimos en disciplina aquí. Aisladas, limpias, purificadas. ¡Ya te vi! ¿Dónde está mi ropa? La madre dice que hay que quitarles la inmundicia. ¿Eres una mujer de ciencia? ¿Qué es lo que buscas? Mi hermano estaba malherido antes de caer. Creo que descubrió algo que lo aterrorizó. ¿Necesitas ayuda, niña? Llamaste algo ese día. Vienes a buscar la verdad. Vengo aquí cuando tengo pensamientos oscuros. Creo que soy una muy mala persona. ¡Ya te vi! Todos mienten. ¿Qué es lo que querés saber? No tengas miedo. Solamente hay un dios. Y su sombra. La consagración. Ya te vi.